Hola, buenos días. Hoy en Matemáticas vamos a empezar con el tema de las gráficas de funciones a nivel de primero de la ESO, así que va a ser muy básico pero súper importante para que avanzando, una vez que vayamos avanzando en los cursos, sepamos lo que es una gráfica, los tipos básicos de funciones y cómo interpretar las diferentes gráficas que nos encontremos. Bien, en este primer vídeo lo que vamos a hacer es empezar a describir la base de cualquier gráfica, que son los ejes. Se le suele llamar ejes cartesianos, ¿vale? o ejes de coordenadas cartesianas y son dos, estas dos líneas que he dibujado en negras. Son dos líneas perpendiculares que se cortan en este punto. Al eje horizontal, que os he subrayado aquí de verde, se le suele llamar eje X o eje de abscisas, ¿vale? Eje X o eje de abscisas y al eje vertical se le suele llamar eje Y o también se le llama eje de coordenadas. Y al punto en el que se cortan, a veces se le llama O, recibe el nombre de origen de coordenadas. Es decir, este va a ser el origen a partir del cual vamos a medir las coordenadas de otros puntos. Acabo de decir una palabra que no había dicho hasta ahora, coordenadas, y que viene aquí en el título. ¿Qué son las coordenadas? Pues las coordenadas son la información de cada uno de los puntos, de todo el plano, que nos van a determinar dónde está un punto. Es decir, nos van a decir la localización de un punto y nos van a permitir diferenciarlo de otro, ¿vale? Todos los puntos tienen dos coordenadas. En el plano en el que nos estamos moviendo tienen dos coordenadas y eso es lo que vamos a ver hasta ahora, ¿vale? Más adelante ya veréis en el espacio, entonces tendrán tres coordenadas y demás. Pero por ahora nos centramos en el plano. Como veis aquí he puesto el eje X, el horizontal, y el eje Y, el vertical. Normalmente, cada uno de estos ejes lleva una graduación, una serie de números, que yo he puesto de uno en uno, el cero, el uno, el dos, el tres, así hacia la derecha, y del cero a la izquierda, menos uno, menos dos, menos tres, igual que hacíamos la recta de números reales, ¿vale? Y en el eje Y, pues exactamente igual, igual que hacíamos con los números cuando estábamos hablando, por ejemplo, de plantas de un ascensor o de metros sobre la superficie del mar y bajo la superficie del mar, del mar, perdón, metro sobre la superficie del mar y bajo la superficie, bajo el nivel del mar. Positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda, en el eje X, positivos hacia arriba, en el eje Y, negativos, aunque aquí no se ve muy bien el menos uno, pero negativo, en orden descendiente, en el eje Y hacia abajo. Una vez que tenemos los dos ejes, el origen de coordenada, el punto este en el que se corta, tendría coordenadas 0, 0, ¿vale? Y el número, lo que me indica es cuánto me muevo yo en cada uno de esos ejes. Entonces, súper importante, el orden en el que lo pongo, os lo he subrayado del color que había indicado aquí el eje. Primero, siempre voy a poner la coordenada X, siempre la que está en el eje horizontal, y luego siempre la que está en el eje vertical, ¿vale? Por eso veis que la primera coordenada siempre va de verde. Una vez que sé esto, ¿cómo determino yo las coordenadas de un punto? Pues digo, por ejemplo, este punto A, que lo he puesto aquí en azul, ¿cómo hace las coordenadas? Primero tengo que decir cuánto se ha desplazado en el eje X, o para un lado o para el otro. Y veo que con respecto al eje X se han desplazado dos unidades, llegaría hasta el 2. Como está a la derecha, positivo, entonces la primera coordenada, la que miro el eje X, es 2. La segunda coordenada, ¿cómo la determino? Pues exactamente igual, pero como es morado, he dicho que la segunda la miro en este eje. ¿Cuánto se ha movido desde el origen de coordenada hasta este punto hacia arriba? Pues veo que llega hasta la 6, y por eso la segunda coordenada es un 6, ¿vale? Y así se harían todas las demás. Podéis comprobarlo, podéis parar el vídeo si queréis. No me quiero entretener mucho en esto, pero podéis parar el vídeo y comprobar que es cierto que todos los puntos que están aquí se obtienen de la misma manera. Así que me quiero parar en, no en tanto en cómo se encuentran las coordenadas de cada uno, porque es exactamente igual si no en las particularidades, ¿vale? Veis que el orden importa, que el punto A es 2, 6 y el punto B es 6, 2. Es decir, que cambiar el orden en las coordenadas importa, influye bastante, un punto está aquí y el otro está aquí, ¿vale? Otra cuestión que quiero destacar, el signo, si uno es positivo y otro es negativo, importa cuál sea el positivo y cuál sea el negativo, porque veis que aquí el punto C, 3 menos 4, 3 hacia la derecha, mido en el eje X, 3, y en el Y, menos 4, y el punto D está también 3 y 4, pero menos 3 y 4, y veis lo lejos que está el uno del otro, ¿vale? Entonces, tened cuidado con el orden y con cuál es el positivo y cuál es el negativo en caso de que cambie. Quiero destacar también, si un punto está sobre el eje X, como este punto F, Entonces, primera coordenada, ¿cuánto me muevo en el eje X? En este caso, 5 hacia la izquierda, coordenada X, menos 5. ¿Cuánto me muevo en el eje Y? Es decir, arriba o abajo, no me muevo. Si no me muevo, 0, pues tengo que poner un 0, pero no pongáis únicamente el menos 5, ¿vale? Porque ya os he dicho antes que los puntos tienen dos coordenadas, lo tenéis aquí subrayado en azul, súper importante, dos coordenadas. Si no se mueve, pongo un 0, pero doy la información de que el movimiento es 0, ¿vale? Y lo mismo ocurre en el eje Y. Tenéis aquí este punto, primera coordenada en el eje X no me muevo, ni a la izquierda ni a la derecha, solo me muevo una unidad hacia arriba en el eje Y, por eso aquí pon un 1, y este 0 me da la información. Vale, estos puntos que acabamos de hacer son puntos aleatorios que yo me he inventado, pero a veces, o la mayoría de las veces, estos puntos se utilizan para transmitir una información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una situación real que yo vengo a traer, vale, esto os lo podéis leer si queréis, yo os lo voy comentando, una situación real. En este canal de YouTube, a día de hoy, lo acabo de mirar, y tengo una serie de vídeos, siete vídeos del teorema de Pitágoras, que he hecho para segundos de la ESO, ¿vale? Aunque ya empezaremos en primeros de la ESO, un poco con la introducción, pero estos vídeos los he hecho para la clase de segundos. Estos vídeos, yo los he colocado en unos ejes. Cuando yo tengo una serie de puntos en unos ejes y quiero interpretar esta situación, es imprescindible mirar qué es lo que me dicen los dos ejes, de qué es de lo que yo estoy hablando, ¿vale? Aquí os lo he puesto, que es imprescindible prestar atención a lo que significa cada uno de los ejes. Este eje, el eje X, es duración del vídeo, cuánto dura el vídeo, por eso va del 0 en adelante y por eso no he puesto números negativos, ¿vale? Porque no tiene sentido que el vídeo dure minutos negativos. Y el otro es número de visitas, que está entre el 0, tampoco puede tener visitas negativas, entre el 0 y el 150. ¿Por qué he elegido estos límites? Pues porque yo viendo los datos que tenía, os lo he puesto aquí abajo, veo que los vídeos que tienen este nombre, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para diferenciarlo. Veo que los vídeos tienen una duración máxima de 11 minutos 41 segundos, por lo tanto, más allá del 12, de 12 minutos, no me va a hacer falta ponerlo. Y veo que el número máximo de visitas hasta este momento era de 143, pues por lo tanto, tampoco iba a tener sentido poner aquí 175, 200, ni llegar más alto porque iba a estar hacia la gráfica. Vale, aunque yo no tuviera esta tabla, soy capaz de extraer información de aquí. Por ejemplo, yo viendo esta gráfica puedo interpretar la duración de los diferentes vídeos. Puedo decir, por ejemplo, el vídeo de los que estamos tratando hasta ahora, de estos vídeos del Teorema de Pitágoras, el vídeo que más tiempo dura es el vídeo 6, porque en el eje de la duración del vídeo es el que está más a la derecha, el que me indica que la duración es mayor, ¿vale? No siempre es el que está más para arriba, ahora estoy viendo la duración del vídeo. O puedo decir, el vídeo que menos tiempo dura será el que la duración esté más a la izquierda, que en este caso parece que es el vídeo 4. ¿Sí? Si queréis, podéis mirarlo aquí para comprobarlo. Acabo de decir que este era el más largo y que este era el más corto. ¿Vale? Y veis que cuando tengo los datos lo puedo comprobar, pero si mirar los datos, imaginaros que en vez de 7 puntos son 400. No tengo que ir mirando los 400 vídeos con los minutos, sino que simplemente miro en la gráfica, me ayuda de un vistazo a responder a la pregunta de cuál es el vídeo que más dura, ¿vale? Que sería el que está más aquí y más allí. De igual forma, si yo lo que quiero ver es qué vídeo tiene más visitas o menos visitas, tendría que mirar en este eje. Número de visitas. Mientras más arriba, veo en el eje que mientras más arriba, más visitas tiene. Por lo tanto, el número 1, el vídeo número 1, es el vídeo que ha tenido más visitas hasta este momento. Y el vídeo número 7, el que menos, porque es el que está más abajo. ¿Vale? Y si me vengo a los datos, puedo comprobar que es verdad. ¿Puedo comprobar? Pues que es verdad. ¿Veo alguna relación? Pues parece que no hay ninguna relación a priori. ¿Sí? Veis que el primer vídeo dura 7 minutos y algo y tiene muchas visitas. Luego el 2 dura más tiempo y tiene menos. Pero luego el 4 dura menos tiempo y tiene más visitas. Entonces parece que no hay ninguna relación, o por lo menos a simple vista no hay ninguna relación que estabilice un orden en el que yo pudiera decir Pues entonces, si dura más, tengo más visitas. Si dura menos, tengo menos visitas. A priori no hay ninguna información en esta situación en concreto. ¿Vale? Lo que vamos a ver en el siguiente vídeo es puntos que sí que están relacionados. Es decir, puntos en los que sí hay una dependencia. Pero eso será en el siguiente. No quiero terminar este vídeo sin deciros cómo he hecho yo este gráfico. ¿Vale? Por si alguien tiene dudas. El vídeo 1 tiene una duración de 7 minutos 24 segundos. Pues si veis aquí, esta sería la duración. Tiene que estar entre 7 y 8 minutos. La rayita esta del medio sería 7 y medio. Pues un poco menos. Veis que sale una línea dril. Y es una línea vertical. He intentado que sea vertical hacia arriba. Y lo mismo con el número de visitas. Si el 143 estaría entre el 125 y el 150, más cerca del 150, pues hago una línea horizontal y justo donde se cruzan es donde he puesto mi punto. Y para no mezclarlo, le he puesto etiqueta. De etiqueta le he puesto el nombre. Vídeo 1. ¿Vale? Y así es como he procedido con todos los demás. Para no hacer este vídeo más largo, lo dejamos aquí. En el siguiente, analizamos la situación en la que estos puntos no estén puestos de una manera aleatoria, sino que sí que sigan algún tipo de patrón. Espero que lo hayáis entendido bien. Si no, dejarme por abajo en los comentarios o preguntarme las dudas que tengáis. Y si no, pues nada. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!